El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará durante su visita este lunes a Puerto Rico más de 60 millones de dólares en fondos para proyectos de ayuda que mitiguen las inundaciones en caso de huracanes en la isla, de acuerdo a información difundida por la agencia de noticias EFE y el Universal. Estos fondos de dinero, otorgados a través de la ley bipartidista de infraestructura, tienen el objetivo de asegurar diques y fortalecer muros contra inundaciones en el estado libre asociado de Estados Unidos, según un funcionario de la Casa Blanca. Eso tras el paso del huracán Fiona, que dejó muchos destrozos. También buscan crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones para ayudar a Puerto Rico a prepararse para futuras tormentas, después de que el huracán Fiona dejara el paso del 18 de septiembre amplia zonas anegadas y que sumó muchas personas que sufrieron daños en sus propiedades y en sus bienes.